Varios académicos cubanos destacaron el lunes en La Habana las directivas emanadas de la tercera sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China, PCCH, considerada como un nuevo capítulo de la modernización china. El seminario Nuevo Capítulo de la Modernización China, Reimpulso para el Desarrollo Común, reunió a un centenar de politólogos del Centro de Investigaciones de Política Internacional CIPI de Cuba y del Centro de Estudios Internacionales de China, así como a diplomáticos y funcionarios de ambos países. Y este pleno, es decir, profundizar la reforma para establecer el ajuste de estrategia que necesita China para avanzar en la modernización socialista integral que se ha propuesto el país. El académico ofreció una detallada conferencia sobre los resultados de la reunión del PCCH realizada a mediados de julio último y en la que dijo se trazaron líneas de trabajo para convertir a China en un gran país socialista moderno en todos los aspectos. Regalado también se refirió a la trascendencia que esas directivas tienen para Cuba, una nación que se ha propuesto avanzar junto a China en la construcción de una comunidad de futuro compartido. También el director del CIPI, José Ramón Cabañas, destacó la voluntad pacífica de China que dijo, aporta certidumbre a un mundo lleno de incertidumbres a partir del actual momento de transición que viven las relaciones internacionales. Sin duda es un país que apuesta por la paz, que tiene una diplomacia, que tiene una política exterior muy activa para evitar conflagraciones tanto regionales como que tengan un alcance internacional. El ex embajador de Cuba en Washington subrayó la capacidad china de revisar lo que ha salido bien y lo que no ha salido tan bien en el proceso de modernización para trazar una proyección de manera abierta. A su vez, Roberto Urgelli, es profesor del Instituto de Relaciones Internacionales de Cuba, destacó las tareas proyectadas en la reunión que resumió en construcciones política y cultural y en civilización ecológica. En una amplia intervención, el embajador chino en Cuba, Hua Xin, agrupó los resultados de la reunión en certeza, resiliencia e innovación, tres conceptos que consideró marcarán el futuro desarrollo de la nación. El diplomático apuntó que quedó la certidumbre de que China seguirá firmemente la profundización integral de la reforma y apuntó que la resiliencia del país se demuestra en el crecimiento del 5% del PIB en la primera mitad del año. Por su parte, el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos del Instituto de Estudios Internacionales de China, Song Yunjing, calificó como históricos los resultados de la sesión plenaria por las posibilidades que abrió a la nueva modernización de la sociedad. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.